Espero que no te sientas tan mal y que mejoren tus cosas. Espero que pronto vuelva a brillar esa sonrisa de miel. Supe conocer el entusiasmo en tus ojos, supe ver también todo lo lindo que hay en ti. Mi amor es sincero, espero que el tiempo y la buena suerte se acuerden de ti. Espero que el sol vuelva a aparecer al salir de tu casa y que tu corazón no se deje vencer por miedo a ver lo que pasa. Pude amanecer con tu caricia en mi rostro, pude interceder pero perdí mi oportunidad y ahora que nada ya es como antes. Quiero que te levantes y vuelvas a amar. Ahora que nada ya es como antes. Quiero que te levantes y vuelvas a amar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Precioso! Una de las nuevas, ¿no? Esta de las nuevas, sí. En el algo nuevo entra. Buenas suertes ya. ¡Qué lindo! Divino. Bueno, un placer. ¿Te pueden seguir en las redes también? Sí, que me sigan, que me sigan en las redes. Que no me sigan en la calle. En Instagram. En Instagram, sí. Arroba Florencia Núnez Música. Bien. Núnez con Z. Y bueno, Twitter, Flo Núnez. Facebook, Florencia Núnez Música. Y ahí están todas las plataformas. Y en las plataformas están los discos. Genial. Y bueno, eso. Un placer tenerte, Florencia. Muchas gracias, como siempre. Un gusto venir. Genial. Buenísimo. Bueno, vamos a ver qué pasó con Betty en Nueva York. Buenísimo.